Es momento para nuestros monográficos Zona Fedo y aquí estamos, pues muy tristes, conmemorando los 90 años ya del hundimiento del Titanic. El insumergible, el barco más famoso de toda la historia. Más de 1.500 víctimas todavía permanecen alojadas en el interior de aquel inmenso barco. Un barco que iba a asombrar al mundo, pero simplemente por su vistosidad, por su eficacia, por su velocidad, pero que al final fue todo lo contrario. Al final una cantidad de sucesos, una cantidad de circunstancias se dieron cita para dar al traste con las ilusiones de los armadores, de los pasajeros y de todo, todo, todo lo que rodeó el Titanic. Así que vamos a conmemorarlo, 90 años ya. Aquí ya el Titanic es un viejo conocido nuestro. Ya hemos hecho los 80 años, los 85 años, ahora los 90. En fin, y siempre hay misterios, siempre hay cosas que comentar. Carlos Canales, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, aquí flotando. ¿Te hubiese gustado ser pasajero del Titanic? Pues hombre, dado lo que ocurrió, no. Hombre, no, le digo sin saberlo. Tuvo que ser una experiencia única en la historia. Luego contaremos por qué, porque también el Titanic hay que embarcarlo en su época, si no, no sería tan famoso, trae hundimientos ha habido muchos. Yo creo que sí, que junto con la Santa María son los dos barcos más famosos de la historia, y por algo es. Lo que ocurre es que el Titanic se construyó, se ideó, se proyectó y se lanzó al agua en una época muy especial y en unas condiciones, además, muy especiales, lo cual hizo enormemente atractiva su historia, mucho antes incluso de que se produjera la catástrofe. Estamos hablando de principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, año 1912. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, tú tenías tu pasaje, ¿no?, en el Titanic. Yo, además, en primera clase, que fueron proporcionalmente los que más se salvaron. Tú fuiste uno de los afortunados, ¿no? Fue uno de los afortunados y por eso estoy aquí para contarlo. Qué pocos botes había en el Titanic. Qué pocos, qué falta de previsión cuando estábamos hablando de un buque que era el orgullo, ¿no?, el orgullo tecnológico de la época de principios del siglo XX. ¿Esto que es una especie de castigo divino a la prepotencia humana? Bueno, eso es lo que se dice. Yo creo que fue una serie de fatalidades, ¿no?, y de falta de previsión, sobre todo en los botes salvavidas. Nunca llegaron a pensar que eso se pudiera hundir, era insumergible. Claro, después las consecuencias a todo lo pasado, pues es fácil decir que esto es una especie de castigo al orgullo, a la soberbia. Pero, bueno, fueron varias circunstancias, varias casualidades, entre comillas, que fueron las que generaron esta desgracia. Porque en otras circunstancias, podría haber chocado contra UNITENER, pero no hubieran muerto tantas personas. Que murieran tantas personas que yo creo que ya estaba escrito de antemano el que ocurriera por una serie de predicciones que después contaremos. Un buque, un barco que iba a perdurar más de un siglo, decían, al final, tan solo cinco días. Una cortísima travesía entre el 10 de abril y el 15 de ese mismo mes, fecha en la que se hundió. Tan solo cinco días de periplo. ¿Y qué vamos a intentar reflejar en este monográfico Zona Cero en cuanto a las dimensiones del Titanic? Pues eso, Titanicers, ¿no? Bueno, podemos empezar por ahí, yo creo. Primero de todo hay que tener en cuenta que el Titanic fue el primer barco del mundo que se construyó con doble casco, con doble casco de acero, además. Tenía 16 compartimentos estancos, 3 millones de remaches, 3 centímetros de grosor, que es una gran barbaridad. Pesaba 42.000 toneladas y medía 300 metros de largo. Tenía más de 30 metros de alto si contábamos desde aquí al puente y otros 30 más si contamos desde el vértice del mástil. Además era el barco, obviamente, más lujoso del mundo. Para que nos podamos imaginar lo que costaría hoy en día un billete de primera, sería el equivalente aproximadamente a gastos constantes de aproximadamente unos 35.000 euros de hoy. Esto no es el precio de un billete de primera, es una barbaridad, son más de 8 millones, no sé, 6, 7 millones. 5 millones, sí, sí, una barbaridad. Y la verdad es que era muy caro, era muy caro para la época. Tenía, bueno, claro, por supuesto contaba con todos los lujos imaginables. Tenía piscina cubierta, gimnasios, cuadas, baños turcos, restaurantes de lo mejor que se podía cualquier persona imaginar. Y se confiaban que fuera la más grande obra creada por el hombre. Porque en aquel entonces, desde luego, era la estructura artificial más grande que jamás había creado el ser humano. Yo recuerdo, bueno, luego hablaremos de profecías, pero estaba pensando una muy curiosa, creo que es una profecía. Y es que alguien recordó en la botadura del Titanic que el Victory, que era de madera, seguía en Plainwood. Para Gloria de Oración Nelson, ¿verdad? Sí, prácticamente. Yo iba a decir, el Victory sigue en Plainwood. Sigue en Plainwood. Bueno, pues el Titanic, fíjate Jesús, lo que nos cuenta Carlos, ya 300 metros... Con Cosma, yo me he quedado con dudas. 300 metros de eslora, una barbaridad, un inmenso gigante. Y para gobernar esta mole de acero, pues un capitán veterano. ¿Por qué se dice un capitán tan veterano? Bueno, porque era la jubilación. Era un premio, ¿no? Era un premio, era un premio a toda la trayectoria. Era un capitán muy prestigioso, es Captain Smith. Y era, pues, bueno, la jubilación de oro. Es decir, encima el viaje inaugural, el mejor plazo atlántico, el mejor barco del momento. Y además quería hacer un récord, un récord de navegación. Porque tenía esa rivalidad, la Guayestar con la Cunar, que era la otra compañía de navieros tras el Atlántico. Y que tenía esa pequeña rivalidad que se picaban mutuamente y querían que este barco, pues, ejerciera esta travesía en un tiempo récord. Estamos hablando de que sale de Suhanto en Inglaterra y que irá hasta Nueva York. Querían, pues eso, casi casi a toda vela, si es que tuviera vela. Pero era como apuntarse la última medalla, y nunca mejor dicho, apuntarse este capitán, el capitán Smith. Que, por otra parte, pues tenía un expediente intachable. Pero, precisamente, a lo mejor ese conformismo, ese exceso de confianza, es una de las claves que también originó el que, al final, este gran buque se hundiera. El capitán Smith y, por supuesto, sus ayudantes también tuvieron su responsabilidad por no prever lo que iba a ocurrir, a pesar de que tenían avisos de bloques de hielo en la zona que ellos estaban navegando. Pero, yo creo que esa confianza absoluta de que no podía pasar nada, que ese doble casco de acero, que, por cierto, es una de las causas también que se barajan, era un acero de baja calidad porque tenía un alto contenido en azufre, pues, pudo haber sido también uno de los detonantes de la tragedia, ¿no? Que eso hubiera ocurrido, porque desde que se hubiera chocado de frente contra Elizabeth, no se hubiera hundido. Pero el que chocara, pues eso, cuando estaba girando a agor en la eslora, pues eso fue lo que determinó esa gran desgracia. Por supuesto, el responsable, como no, era el capitán. Yo sí quería decir que, independientemente de que luego veamos los defectos de tipo industrial que tenía como construcción el Titanic, sí hay una cierta responsabilidad, como ha hecho muy bien Jesús en el capitán, por dos razones. Cuando Fred Fleet, que es el vigía que detecta por primera vez el iceberg gigantesco que se acerca al Titanic, que está en el rumbo de colisión, rápidamente da la alarma, el capitán no ordena, no solo detener el barco, sino que ni siquiera minora la marcha, por lo que ha dicho Jesús, porque quería batir el récord, no toma ninguna medida de previsión rápida y realmente no reacciona. Se queda poco más o menos. Tampoco va a decir paralizado. No le da importancia. Sí lo hace el primer oficial. Es que eso es importante, porque sí me gustaría que un oyente intentara situarse en lo que es una distancia de 100 metros, porque cuando Murdoch, que es el primer oficial del Titanic, ve la inactividad del capitán, él sí toma inmediatamente la decisión muy rápida de dar marcha atrás y giraba a Bohr. Pero es que el Titanic necesitaba un kilómetro y medio de distancia para poder parar, y necesitaba 500 metros para poder girar, medio kilómetro. Fijaros qué barbaridad de espacio para poder realizar una maniobra. Aún así, y eso lo acaba de decir Jesús, el iceberg solo le rozó, si fue un golpe bastante ligero y además de costado. Pero un capitán tan veterano, ¿por qué toma esa absurda decisión de echar marcha atrás? Porque no le da ninguna importancia. Él sabe que cuenta con un casco, y eso luego lo veremos con el tema técnico, él sabe que cuenta con un casco de acero doble, que además tiene un montón de compartimentos y estancos, y que aunque tuviera un choque, con un bloque de hielo gigantesco, probablemente no pasaría nada. Es decir, hubo un exceso de confianza. Hay un pasajero de primera que dice una anécdota, hay una anécdota muy conocida, que es que cuando el Titanic, cuando los pasajeros ya en primera conocen que se ha chocado con un iceberg, que ha habido una colisión, dice, bueno, subiré a por él y cogeré un poco de hielo para mi whisky. Y no le dan ninguna importancia. Es que iban sobrados en ese día. Sí, sí, completamente. Claro, lo del capitán, lo de los oficiales, el radiotelegrafista, los mensajes. Es que nadie podía imaginar en ese momento, estamos hablando del año 1912, que un buque de esas dimensiones se pudiera hundir a consecuencia de un iceberg, ¿no? Es que fue una convulsión tremenda. Pero vamos a eliminar, Jesús, de un plumazo la hipótesis del sabotaje antes de entrar en pormenores, porque claro, aquí se habla de compañías rivales, se habla de un gran conflicto de competencias, de muchas envidias. Bueno, vamos a eliminar esa hipótesis. Sí, sí, sí. Hombre, yo desde luego siempre la he eliminado, no creo que hubiera un sabotaje, porque se sabe perfectamente lo que ocurrió casi minuto por minuto hasta que ocurrió la fatal catástrofe. No hubo un sabotaje porque... Fue la fatalidad. Fue la fatalidad. Se vieron esas circunstancias, trata de que el vapor Californian, que navegaba a pocas millas delante del transatlántico, telegrafía, informando de la presencia de grandes tempanos en aquella zona. Sin embargo, el capitán Smith, pues, no llega a recibir este mensaje. Sus ayudantes no lo consideran importante, ya saben que hay por allí ICB, y dicen, bueno, pues, ¿y qué? Y ahí es cuando, bueno, pues el capitán Smith se va a dormir tranquilamente a las nueve de esa noche, le estamos hablando del domingo 14 de abril, que es cuando empiezan a ocurrir los acontecimientos. Se va a dormir tranquilamente y, bueno, en ese momento, pues, está la orquesta, está todo el mundo ahí disfrutando del ambiente. La noche estaba bastante despeja y tranquila, o sea que tampoco había tormenta que se fuera a vecinar, salvo, pues, bueno, hay una pequeña modificación de rumbo, ¿no? El Titanic no adopta ninguna medida de precaución, ni siquiera baja la velocidad. ¿Para qué? En principio. Y eso son lo que hace que, a pesar de los seis telegramas recibidos, y eso hay constancia, pues, cinco para el capitán y otro para el radiotelegrafista, no fueron tenidos en cuenta en absoluto hasta que llega las 23.40 de la noche del domingo, que es cuando el vigía Flip, es un poco el que se da cuenta de las situaciones del peligro, es el que ve el gran témpano de hielo a muy poca distancia de la prueba, y ahí es cuando inmediatamente empieza a dar la alarma, el capitán se levanta ahí como adormilado diciendo que ocurre, y ya es muy tarde, muy tarde porque se encuentra con el iceberg delante de la prueba y solo pueden dar ese pequeño giro a vavor, que es lo que no tiene que haber hecho, porque se sabe que ya una situación desesperada, esos son cálculos que se han hecho posteriormente, si hubiera chocado de frente, si hubieran, a lo mejor, inundado cuatro o cinco de los compartimentos, pero el Titanic podría aguantar hasta seis, con seis compartimentos hundidos, y no se hubiera hundido el Titanic. Pero ese giro que dan a vavor es lo que hace que, no que se abra una brecha de 100 metros, como siempre se ha dicho, sino que fueron, ese roce, lo que hizo es que, contra el costado del acero, levantó o arrancó los remaches, de tal manera que empezó a entrar el agua de una forma incontrolada, inundó más de esos seis compartimentos que eran los compartimentos. Y eso ocurre a las once y media del 14 de abril. A las once y media del 14 de abril. Vamos a fijar una hora, y que todo el mundo se hace una idea. Seguimos recordando. Se empezaba cenando, había un baile, era una nocturna, casi nadie se había acostado, porque, bueno, las fiestas estaban siendo espectaculares, las fiestas del viaje, y, claro, había una gran expectación, porque aparte todo era muy divertido, se lo pasaba muy bien. Era hora de cenar, era de cenar de estilo español, prácticamente la escena estaba acabando, y la mayor parte de la gente había empezado a dirigirse hacia la zona en la que, bueno, se producían las diversiones, baile, actuaciones, etc. Estamos hablando de un buque de más de 300 metros, estamos hablando de 42.000 toneladas, la gente, Carlos, se puede preguntar, bueno, ¿cómo fue esa mole de hielo para poder hundir 42.000 toneladas de acero de hierro? El iceberg era gigantesco, o sea, nunca se ha podido saber con exactitud qué volumen tenía ahí. Hablaba de 60 metros de altura. Eso de la altura, teniendo en cuenta que todo el mundo sabe que un iceberg es muchísimo más grande por la parte sumergida que por la parte que emerge. En el sentido de la altura sobre el agua, no era espectacular para el Titanic, puesto que con los mástiles contados, es decir, el Titanic tenía más de 60 metros de altura, contando desde abajo del todo. Eso quiere decir que desde el puente se podía, no se veía por encima de la altura máxima de 100 metros, por la noche, pero sí se calculaba que aunque era gigantesco, bueno, era razonable. Es decir, bueno, era un monstruo, claro, lo del barco, y eso que el barco tenía 300 metros de largo, que no es un tamaño tampoco como decir, bueno, el menor barquito, era monstruoso. Aún así, el problema no se plantea en principio cuando el golpe se produce, porque, tanto, y ahí esto va en cambio en descargo a favor de la oficialidad del Titanic, el Titanic consideraba en sus tripulantes que era un barco sólido. Ahora veremos que hasta años muy recientes no se ha sabido realmente que eso no era así. Estamos hablando de, además, una tripulación, un pasaje, más de 2.200 personas, ¿no? Sí, efectivamente. Es que siempre se ha abarajado muchísimo cuántos componentes tendría el Titanic y cuántos murió realmente, ¿no? Entonces, sobre eso, bueno, hay distintas cifras, pero bueno, la que más se ha abarajado últimamente es que serían esas 2.200 personas y que murieron 1.505 personas en total. Estamos hablando de un pasaje importante porque estaba dividido, además, en tres clases. Los de la primera clase, los de la segunda y los de la tercera. Evidentemente, los de la tercera era la más barata y donde más gente había, ¿no? Y los que más tarde se enteraron de la tragedia. O sea, si seguimos un poco con esta situación, o sea, como estaba muy tranquilo todo, el capitán Smith tarda 20 minutos, 20 preciosos minutos en darse cuenta de la gravedad del peligro. Eso fue también tremendo, ¿no? Pero, bueno, en ese momento ya estamos hablando de las 12, de las 12 de la noche, cuando se disponen a sacar los botes salvavidas. Bueno, yo creo que habría que avisar al pasaje. Hasta ese momento nadie sabía nada, solo sabían propuestos los mandos. Y empiezan a emitir una llamada de auxilio, la habitual, en aquella época, que era el CQD, junto con la recién adoptada, y parece ser que el Titanic fue el primero que lo hace, que lanza el SOS. Y digo que parece que es la primera vez que se utiliza, lo cual, dejo dejo de hacer otro dato. Hay una cosa importante, y es que en 1912 muy pocos barcos tenían capacidad de utilizar radiotelegrafo. Era una radio muy rudimentaria, se dio que funcionaba por código morse, pero era radio. Estamos hablando de un invento que tenía solamente 10 años. Y lo que dice Jesús, el primer mensaje SOS se lanzó desde ahí, precisamente. Sí, efectivamente. Y, bueno, como complemento, antes de que continúe Jesús, hay que tener en cuenta que a la una y media, cuando llevaban prácticamente, bueno, llevaban ya una hora trabajando los botes salvavidas, pero no era demasiado tiempo porque había que prepararlos, colocarlos, ir ordenando al pasaje, ya había 3.000 toneladas, bueno, perdón, 3 toneladas en la parte frontal y cerca de 3.000 de agua en total del iceberg dentro del casco del Titanic. Eso quiere decir que el barco ya estaba condenado a muerte, no tanto por la forma, por el agua que había entrado dentro, sino por la forma en la que lo había hecho. Como he dicho, luego vamos a contar un poquito, como se han hecho análisis muy recientes, sobre la estructura del material, que, claro, hasta los años 90 no se ha podido saber, pero la verdad es que la sorpresa ha sido mayúscula. Aún así, claro, 2.200 personas o más de 2.200 personas, claro... 2.207 según una de las... 2.207. Sí, es que varían muchísimo. Varían muchísimo, igual que los muertos van de 1.502 a 1.525, 1.522... Refijaros que es que el agua entraba a 125 toneladas por minuto. De los polizones no se subió mucho. No, yo creo que por eso varían. Eso no se subió mucho. Fijaros que lo que son 125 toneladas de agua por minuto. Sí, aún así, a pesar de esa gravísima situación, Carlos, se procuró mantener la cordura, ¿no? Bueno, ahí es donde se produjo un debate para mí siniestro, muy recogido por la prensa en los meses siguientes. Los británicos, curiosamente, tuvieron en un periodo de anteguerra dos grandes actos, al mismo tiempo desastrosos y al mismo tiempo heroicos, para su forma de ver la vida. Esto es muy curioso, porque se han hecho análisis psicológicos muy interesantes de cómo influyó esto en la actitud británica el 4 de agosto del año 14, cuando las masas se manifiestan en Buckingham Palace pidiendo la guerra con Alemania. Y es que hay dos hechos que la prensa manipuló de tal manera que les hizo verse a los ingleses a sí mismos, que ya se veían, en cierto modo, como una nación especial. Uno de ellos es la actitud del pasaje del Titanic, sobre todo de la primera clase, fundamentalmente británica, porque los emigrantes no eran ingleses, ante el naufragio, que ahora lo contaremos. Y la segunda, y luego diré por qué me parece vergonzoso en parte, y la segunda, que eso no forma parte del programa de hoy, es la famosa aventura de Scotia-Munsen en el Polo Sur, en el año 12. Bueno, en el caso de lo que estaba comentando del pasaje, efectivamente hubo una gran fealdad y calma por parte de los pasajeros, porque, aun en el peor de los casos, tardaron mucho en darse cuenta del desastre y se les venía encima. Pensaron que no habría ningún problema, que bajarían tranquilamente, como quien va a una regata si se baja en el Támesis, con las lanchas abajo, y que, aun así, se habían salvado de manera brillante por alguien, no se sabía quién, muy bien. Sin embargo, es verdad que en las clases más bajas que ocupaban las clases últimas, y que se encontraban, además, mucho más abajo, en zonas de muchísimo mayor peligro, para los cuales, además, de manera escandalosa, no había previsto chalecos salvavidas, ni botes de salvavidas en número suficiente, se produjeron escenas de pánico, escenas de pánico por dos razones. Primero, porque no fueron informados bien. Segundo, porque muchos no hablaban inglés. Tercero, porque además se les despreció de una manera miserable. Y cuarto, porque se los marginó. Pero es que luego la prensa inglesa utilizó eso como un arma para decir lo desastrosos que eran poco más o menos emigrantes húngaros, polacos, italianos, y lo maravillosos y nobles que habían sido los ingleses ante el peligro. O sea, me parece a mí tal vergüenza... Pues veintena, treintena de botes que había en el Titanic, se supone que algunos iban abarrotados, pero otros no tantos. Bueno, eran botes muy grandes, eso también hay que... Sí, 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 pero algunos botes quedaron vacíos. De hecho, de las 2.200 personas a bordo, solo se disponía de 1.178 plazas en los botes si estos hubieran ido lleno. Sí, se hubieran ido lleno. Por ejemplo, un bote, el primero, que se echa al mar, que cabía en 68 personas, fue ocupado solo por 20. La pacificación, en fin, que estaba más holgado, dijeron que no admitiera más, y así sucesivamente. Ningún bote, salvo los últimos, ocuparon todo lo que podían ocupar de pasaje. Y eso fue otra de las desgratas, porque incluso, ya te digo, que ocupando todos los botes en su plena capacidad, hubieran sido solo 1.178 plazas de los 2.200 personas que habían salido. Bueno, pero si hubiesen podido salvar 1.100 y pico personas, y solo se han salvado los 700, ¿no? Evidentemente. Por eso es una de las cosas que se les achaca, porque es que había sitio en el Titanic, había sitio para más botes. Pero además, 700 mayoritariamente, de una manera abusiva, de las clases preferentes. Está bien que se diga esto, sí. Es que es muy importante, es decir, a los apartados venentes, es que los dejan en el fondo, y luego encima se quejan de que protestan. Es que, además, mira, las estadísticas aquí yo creo que cantan, y es algo que no se ha dicho mucho cuando se habla de... No, 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 quieren evitar, por ejemplo, los sajones. Se ha dicho que en el Titanic murieron la gente con independencia de su clase social. Es mentira, es mentira. Porque de los hombres y mujeres y niños, por supuesto, que estaban en primera clase, se registró un 66% de supervivientes contra solo un 29% de los niños de tercera, de los niños, mujeres y hombres. Fíjate esas diferencias. Incluso se puede especificar mucho más. Si observamos las cifras totales de las víctimas, comprobamos, perecen 120 pasajeros en primera clase, es decir, el 8%. 162 de segunda, el 11%. 535 personas de tercera. Estamos hablando del 35 y medio. Y 686 miembros de la tripulación que harían, pues, el 45,5%. Que como esos son los que, primero, hay que tener en cuenta que la tripulación solo estaban en máquinas, en las partes más interiores del barco, y que además fueron los últimos en salir. Con lo cual, en cierto modo, y dentro de la desgracia humana que supone, lo normal es que se sacrifique la tripulación. Que ahí ocurre, eso es cierto. Pero si contamos, quitamos a la tripulación, vamos a decir que el capitán salga el primero, como el chiste. Capitanes y mujeres y niños primero. Bueno, si quitamos eso, si quitamos a la tripulación y la separamos y dejamos solo lo que es pasaje, es escandaloso el resultado. ¿De los oficiales, capitán, se salvaron o...? Nada, solo se salvó uno y encima se lo echaron en cara. Se lo echaron en cara. Además, eso fue una verdadera vergüenza para el Reino Unido. Se salvó a uno, ¿no? Se salvó a uno, sí, porque además fue en el último bote, el último que fue a la 1 y 10, es cuando se rió el último bote de Babor, con solo 39 ocupantes, una vez más con menos capacidad de la que se admitía. Y ya los que quedaron, pues bueno, algunos consiguieron así irse a las tablas, otros improvisaron flotadores... Y Leonardo DiCaprico se congeló. Bueno, voy a decir que ya para entonces la inclinación del barco era de 45 grados, es decir, era un difícil... Uniendo por la prueba, es decir, la popa. Exacto, a eso vamos. ¿Cuánto tardó exactamente en hundirse el Didamnit? Dos horas y media aproximadamente desde que ocurre el choque con el Iceder. Dos horas y media. Muy poco, muy poco. Exactamente, muy poco. Y de esas dos horas y media solo se reacciona media hora más tarde. O sea, que realmente tuvieron dos horas para hacer todo. Y estamos hablando de movilitar a esas 2.200 personas, que fue un caster, ojo, no se lo dijeron a todos, porque los de la tercera clase se enteraron cuando ya el barco se estaba hundiendo. Porque entonces empiezan a subir y se dan cuenta de que ya todos los botes están. Que prácticamente nadie... Bueno, les habían dicho que había un problema, pero no se les había informado. Entonces, cuando ellos llegan a la cubierta es que ya no tenían ninguna posibilidad de salvación. Si se hubiera organizado de verdad bien en el sentido de haber creído desde el primer momento que estaba en una situación de peligro, el número de personas que se hubieran salvado hubiera sido muchísimo más alto. Nuestros oyentes pueden pensar que lo del Titanic era toda una gran mentira, que era un buque endeble. Era un buque endeble, pero no se sabía. Eso vamos a ver. Estructuralmente, talísimo que coincidió, no lo era. Lo era, pero no por causa de la estructura o de la forma, sino por causa de los materiales que se utilizaron. Explico un poco a qué me refiero porque es actualmente la teoría más moderna defendida sobre Titanic y hasta el momento, del momento, no se puede rebatir. En 1991, un investigador canadiense que era el Departamento de Recursos Naturales de Halifax, en Canadá, descendió hasta el Titanic, que ya se conocía desde las exposiciones de balas de los años 80, con un sumergible especial ruso, el Mir, se llamaba como la estación orbital, hasta los restos de Titanic y recuperó, entre otras cosas, un disco de 25 centímetros de diámetro del casco. El trozo conservaba la pintura original, muy curiosamente, pero lo primero que le llamó la atención a los investigadores canadenses es que no estaba deformado, que hubiera sido el efecto normal del choque de un fuerte golpe contra el acero, sino que estaba rajado, roto. Le llamó tanto la atención que lo llevó al Departamento de Metalografía de Ottawa, en la capital canadiense, para someterlo a test de resistencia de Charqui. George Charqui es un, vamos, es un creador francés cuyo test de resistencia sirve para medir la fragilidad de los metales. Bueno, lo que hicieron es que cogieron un trozo de acero de los utilizados actualmente en construcción naval, en concreto, un trozo de acero de construcción naval canadiense y lo juntaron con el trozo de acero del Titanic. Lo sometieron los dos al cola menos un grado para simular la temperatura del océano cuando se produjo el naufragio. Y luego, a continuación, realizaron una serie de experimentos de choque contra las placas metálicas para ver cómo respondían. Bueno, lo sorprendente es que el acero canadiense, bueno, ahí sorprendedó, perdón, lo normal, hizo lo que se esperaba, se dobló. Sin embargo, el acero del Titanic emitió una especie de extraño silbido y se rompió, pum, como si fuera una lata en la que el pedazo de una pata y cruje. En un análisis que hicieron luego cristalográfico demostró, como había hecho Jesús al principio, que ha habido un altísimo continuo de azufre, es decir, que era un material de muy mala calidad, infinitamente poredor, por ejemplo, que utilizaban en la misma época los atrasados británicos y que podían resistir impactos a veces hasta frontales de un cacharro de 280 milímetros y sin embargo, esto se había roto al primer golpe, es decir, dicho de una manera ejemplar, como me dijeron en Canadá, si hubiera sido el Hood, que era un barco de la misma época, le hubieran partido del primer candelazo. Bueno, eso ya lo demostró el Bismarck un poquito más tarde. Sí, pero fíjate, es decir, es que para hacer lo mismo con el Titanic ni siquiera hubiera hecho falta que hubiera detonado la carga, bastaría simplemente con el golpe. Entonces, después de estos datos, Jesús, bueno, el Titanic por lo menos estuvo más destinado a la navegación estupenda, hasta que se encontró con el primer asfáculo, ¿no? Es optimista. Por lo menos aguantó a flotear más de 100 horas. Desde que salió del Reino Unido hasta que se hundió, ahí todo iba normal, incluso la velocidad era aceptable, ¿no? Se estaba consiguiendo buenos resultados. a 22 nudos, más o menos, que era la media que tenía, que era bastante alta para aquellas aguas llenas de peligros, pero bueno, tampoco aminoró la velocidad, ¿no? Pero sí, el ambiente que había era totalmente festivo, tan festivo que cuando se empieza a hundir, pues se empieza a lanzar bengalas, bengalas pero de auxilio, y el buque que estaba más cercano, California, pues consideró que esas bengalas eran fruto de la fiesta y por lo tanto no prestó ninguna atención y se quedó y era el más cercano el que podía venir. Tienes de pensar, ¿cómo se lo pasa eso, Ricos? Al Carpata, que al final fue el que llegó y llegó ya muy tarde y prácticamente pues habían muerto todos los que se habían lanzado al agua, porque ojo, los que murieron no murieron tanto por ahogarse sino por frío, estamos hablando de unas aguas muy frías, estaba entre 2 grados y menos 2 grados, eso pues más de un cuarto de hora no se podía aguantar vivos allí, ¿no? Sí, fijaros que como comparación, es una anécdota pero sirve, me la apunté como comparación curiosa, en el estrecho de Dinamarca, es decir, el estrecho que se para Islandia de Groenlandia, los marinos británicos en la Segunda Guerra Mundial no se ponían nunca a echarle cosas alba vidas, porque si les torpejaban iban a durar en el agua flotando menos de 10 minutos, con lo cual ni se molestaban en ello, era una pérdida de tiempo. Eran otros tiempos, claro, eran otros tiempos. Bueno, pues el Titanic que se hundió, ¿dónde exactamente? Bueno, se hundió frente a las costas de Terranova, que se dicen, estaba pues, bueno, no a demasiadas millas, también se especula muchísimo, ¿no? Si estaba a una distancia de unas ¿cuántas millas? Me parece que tienes ahí el dato tú, Carlos. Estaba mirándolo, no es que realmente, es decir, hasta la expedición de Valar no se sabía, pero estaba relativamente cerca de Canarias, estoy buscándolo a ver si encuentro cerca de Terranova, si estaba relativamente próximo a la costa americana. ¿Y a cuántos metros de profundidad se encuentra el Titanic? Está cerca de 4.000 metros. Iba a decir, ahí sigue. Porque no se ha movido. Y por eso, cuando la expedición de Valar con el Alvin, pues esos son los primeros, ¿no? En el año 85 que fotografían y filman, pues tenía que ser con un mini submarino con una capacidad tecnológica tremenda, porque la presión allí es muy fuerte. Y eso, paradójicamente, es lo que ha servido para preservar los objetos. Porque al haber muy poco oxígeno a esa profundidad y muy poco oleaje, evidentemente, pues esto ha hecho que muchos de los objetos, riquísimos objetos, porque el Titanic era un traslator antiguo de lujo, pues se hayan preservado y se hayan subido unos 4.000 objetos, posiblemente ahora muchos más contra la opinión de Valar. Porque Valar siempre comentó que quería que eso fuera una especie de museo intocable en homenaje a las víctimas que pereceron allí. Sin embargo, muchos multimillonarios que han visto, pues eso, el interés económico en las piezas rescatadas, pues no le han hecho caso y se sabe que están rescatando muchísimas de esas piezas que por otra parte también sirven para reconstruir la historia de los últimos minutos trágicos. Sí, por ejemplo, ahora se ha subastado un reloj de oro, ¿verdad? Que tiene la hora exacta en la que se hundió. En la hora que se hundió. Yo creo que la han colocado en la hora que se hundió. Estoy convencido. Pero tantos tesoros había, Carlos. No, eso es uno de los grandes mitos que desmitificaron las expediciones de Valar. Debo decir que el primero es muy curioso, el primer sumanio con el que baja el NOR y el robot Argos, cuando llegan hasta el Titanic, efectivamente Valar sabía, porque era consciente, por cierto, encuentran el Titanic cuatro días antes de que se les acababa el presupuesto. Y el robot, bueno, es decir, el NOR, el submarino, reconoce el casco justo a la hora en que el Titanic se hundió, lo cual es curiosísimo. Bueno, aparte de eso, sí que es verdad que circulaba el mito de la caja fuerte del Titanic, lo que se podría encontrar allí, las barbidades de joyas, dado la riqueza de la gente que bajaba, alguien capaz de pagar más de 7 millones de pesetas por un pasaje, pues bueno, supongo que se consideraba en principio que tenía que ser gente que habría depositado en la caja fuerte riquezas incontables. Bueno, ahora bien, ya es conocido que no fue así, que no era lo que se esperaba. Sí que es cierto que si se hiciera una exploración en profundidad, pero removiendo la arena y con calma y horas y días, se sacarían muchas joyas y muchas cosas, pero no es el objetivo de nadie. ¿Iba material de guerra en ese barco? No, nada, nada, lo que pasa es que sí iba material del que no se dice humano, en el sentido que el Titanic no se financiaba solo de los ricos, el Titanic se financiaba de los millares de migrantes que querían ir a América, eso es también muy importante, era una parte importantísima de la economía del movimiento del barco y era una de las fuentes esenciales de ingresos, aunque eso es lo que no gusta decir, porque alguien piensa siempre que el Titanic era un barco maravilloso y lujoso en el cual viajaban solo ricos, no es verdad, el Titanic era un barco de Estados Unidos enorme. Por eso nunca sabremos las víctimas reales. Por cierto, no, efectivamente, nunca las sabemos por eso, pero voy a decir, por cierto, igual que siete millones y pico de pesetas puede resultar una barbaridad por un pasaje en un barco, para los inmigrantes era una verdadera fortuna pagar la clase más ínfima del Titanic, o sea, eran los ahorros prácticamente de toda su vida, porque en una manera de alcanzar a América con ciertas ventajas, si las tenían, no era lo mismo llegar a Nueva York en el Titanic que llegar en un vapor así cochambroso, y con todo, la verdad es que había familias enteras que habían empeñado todos sus ahorros y toda su vida en poder llegar a América así. ¿Y cuándo llegan las primeras noticias del hundimiento? ¿Cuándo dicen la hecatombe se ha producido frente a Terranova? Llegan, pues a los pocos minutos, se sabe ya que se estaba hundiendo, lo que pasa es que el barco que estaba más cerca que era en Carpantia... ¿Es verdad que la gente incluso llegó a pensar que era toda una broma? Sí, 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 en un momento dado, sí, de hecho se hizo bromas delante de lo que era la cubierta, los ricos, los de primera clase, pues decían, nada, nada, que se acerque, le hice ver, que entonces cogeremos un poco de cubitos de hielo para brindar y cosas de este tipo, ¿no? La orquesta estuvo todo el tiempo tocando, es verdad que también para calmar los ánimos, eso por orden expresa del Capitán Smith, pero que la orquesta estaba interpretando melodías, pues bueno, para quitar hierro al asunto, que tampoco pasaba nada. Aquí surgen varias leyendas, es decir que la última melodía que estuvo tocando esta orquesta era Más cerca de ti, Dios mío, es lo que comentan, que parece que es muy romántico que tuviera ese título, pero la que en realidad estaban interpretando era un viejo himno que se titula Otoño, pero bueno, que también hace alusión un poco a nuevos amaneceres, a pérdidas y cosas de estas, con lo cual era una música profética, pero continuamente, de hecho, pues murieron todos los músicos, eso sí que no embarcaron en ningún bote salvavidas, pero siempre con ese aspecto de normalidad, de que aquí no pasa nada porque era imposible que eso se pudiera sumergir y cuando ocurre, llega ya muy tarde, porque el que estaba más cerca, que era el Californian, pues eso, hace caso miso, ven esos fuegos artificiales, esas bengalas de aviso, pero no lo interpretan como bengalas de peligro y ya cuando llegan sí que ya estaban prácticamente todos muertos. ¿Este desastre, esta tragedia, la supo ver alguien antes de que se produjera? Esto es uno de los temas más fascinantes y lo que ha convertido en una leyenda absoluta al Titanic. Bueno, fíjate que yo pienso que realmente convirtió en una leyenda al Titanic porque debido a que el Titanic fue una leyenda se investigaran estas cosas y que si no, probablemente no las hubiéramos conocido y yo sabéis que sostengo y lo hemos comentado alguna vez en el programa de Serendipias que la categoría de lo que supera lo imaginable, la coincidencia imaginable, incluso la matemáticamente concebible, corresponde más bien a algo, a un fenómeno que se produce de manera natural en el mundo, en el mundo, no solo en la humanidad, pero que no lo conocemos más que en la medida en que nos llama la atención. Es al revés. Cuando algo nos llama la atención investigamos todo y entonces descubrimos las sorprendentes y fascinantes casualidades que lo rodean. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un suceso, por ejemplo, la muerte de Kennedy, trastorna o sacude una nación, es cuando descubrimos la cantidad de cosas que lo anunciaban o la cantidad de casualidades que estaban a su alrededor. Yo voy a empezar por la literaria, porque sabéis que es una que me fascina. Sacaría el titán. Porque la literaria no tiene lugar a dudas, es decir, no se puede discutir. Un novelista de novelas baratuchas, llamado Robertson, escribió en 1896 un libro que tituló Futility, Futilidad. Futilidad, como su nombre indica, hacía en gran medida nombre, luego la novela más adelante lo desarrolló así, al orgullo de la época tecnológica en la cual los seres humanos estaban convencidos de que podían hacer cualquier cosa que la imaginación pudiera concebir, que los científicos lo descubrían como y los ingenieros lo pondrían en práctica. El titán ingració con esa filosofía de vida, pero es que el barco de Robertson también. El barco que había definido Robertson tenía las mismas características del titán y medía 300 metros, tenía el mismo número de chimeneas, la misma altura, aproximadamente el mismo número de compartimientos estancos, tenía también doble casco, el torrelaje partía del mismo lugar hacia el mismo sitio y se destruía de la misma forma. El colmo es que se llamaba titán. Esto de 1896 ¿sabéis que por lo menos un pasajero con seguridad llevaba el libro futil y tenía el barco? Era un niño que tenía en aquel entonces 10 años. ¿Algún rapel de la época, Jesús? Sí, había varios. Había, bueno, personas que anularon el pasaje antes de embarcarse porque ya tenían esos presentimientos negativos de que algo iba a ocurrir y personas que aún sabiendo que algo les iba a ocurrir se embarcaron. Este es el caso del periodista inglés Steve. Este hombre yo creo que ya estaba condenado a morir de la manera que murió porque es una historia curiosa la que se cuenta de él. En 1892 ya había publicado en una revista un cuento titulado Del viejo mundo al nuevo sobre el rescate de los sobrevivientes de una colisión una colisión de un transatlántico con un iceberg en el océano Atlántico con lo cual ya estábamos hablando de una premonición bastante curiosa aunque muy antigua pero más adelante en una conversación que él tiene en 1910 con un espiritista pues bueno empiezan a a comentar episodios que les pueden ocurrir este espiritista estaba muy vinculado a la sociedad de investigación psíquica y Steve este periodista empieza a comparar los métodos sus métodos los de la sociedad de investigación psíquica con los salvadores que en lugar de lanzar salvavidas a un hombre que se está ahogando pues están lanzando pues eso falsas alarmas y tal entonces él se pone como ejemplo cuenta la anécdota pues como si se estuviera ahogando ¿no? y diciendo algo así como yo soy Steve y me estoy ahogando aquí en el mar por supuesto también Steve fue uno de los que se ahogó eso es una de las anécdotas que se cuentan y por último pues también se sabe que embarcó en ese fatídico año y mes en el mes de abril de 1912 embarcó pues sabiendo que su destino iba a ser morir ¿no? porque se lo comentó a varios amigos a varios conciudadanos que él pensaba que la muerte que tendría sería morir ahogado precisamente en el océano Atlántico o sea que ese fue uno de esos personajes curiosos que a pesar de todo incluso a pesar de recibir una carta de un clérigo que le advertía que no se embarcara él lo hizo también es como si fuera camino hacia su propia muerte casos así anecdóticos que se dieron este hombre a pesar de todo embarcó pero casos de gente que no embarcó pues nada voy a contar solo unos pequeños ejemplos muy significativos Colin McDonnell fue nombrado segundo ingeniero del Titanic y se negó tres veces a firmar este cargo debido a un presentimiento de que algo terrible iba a suceder al barco y por lo tanto pues no embarcó y algunos pasajeros pues también le ocurrió lo mismo el psíquico Turbey predijo en la noche del 10 de abril que un gran transatlántico se hundiría pronto y efectivamente se hundió o sea de estos hay cantidad de incidentes que ocurrieron y que por desgracia se fueron confirmando o sea que muchos rappel yo digo que muchos mejores rappel fueron los que presintieron que algo iba a ocurrir en esa noche pues que sirve este monográfico como pequeño homenaje a las víctimas del Titanic las contabilizadas y las que no lo fueron y 90 años después todavía seguimos hablando del barco más asombroso de la historia el más famoso el más popular de toda la historia el Titanic hundido el 15 de abril del año 1912 ya se han cumplido los 90 años y bueno y como todos todos los meses tenemos el fallecimiento de algún superviviente del Titanic yo no sé cuánto queda alguno me parece que sí que quedan un par me parece las dos mujeres sí muy poquitos solo quería decir que es curioso yo creo que para despedirme es suficiente que cuando una cosa aquí si pasa impresiona de tal manera la mente de la humanidad que estaba pensando que en el año 1935 un carguero americano que navegaba en este Chinamarca es decir entre Islandia y Groenlandia al este de Terranova volvía bueno por la noche pese a que no contaba con radar todavía pero sí bueno si teníamos sistemas de navegación más modernos bueno el vigilante en aquel momento de puente sintió algo extraño sintió que algo pasaba se despertó de manera sobresaltada y avisó bueno perdón avisó al capitán que estaba dormido el capitán se acercó con el puente y le dijo que qué pasó dijo que no veía nada pero que notaba algo muy extraño efectivamente cuando miraron desde el puente vieron que había un gigante que hizo ver que iba hacia ellos giraron y lo esquivaron el barco se llamaba Titanium Titanium bueno pues hasta aquí nuestro monográfico del Titanic y bueno como han sido muy buenos Jesús y Carlos toma aquí tenéis vuestros tickets para un viaje en barca en el estanque del retiro que es de más seguro bueno no lo mismo pero es verdad es mucho más seguro no tiene tanta emoción pero mira por lo menos luego podéis cenar para un viaje en barca para un viaje en barca para un viaje en barca